Sí, sabemos la importancia del partido, lo que significa nuestro segundo partido de local que sumar de tres prácticamente daríamos un paso importante para la clasificación también sabemos de la clase de rival que vamos a enfrentar un equipo con muy buenos jugadores donde no podemos dar ventaja tampoco salir desordenados, tiene que ser un equipo muy ordenado y con el compromiso y la responsabilidad que conlleva siempre en esta clase de encuentros Profe, Steven Santizo, Ciudad Deportiva del primer partido para el que viene ya el día de mañana ¿Cuáles han sido las conclusiones que ha tenido? ¿Qué se ha hablado con el equipo? y obviamente lo que habla, el tema de la importancia de poder ganar ¿Cree que ya el equipo tiene más ritmo para poder afrontar ese partido? Bueno, estamos contentos con la evolución del equipo si vamos al primer partido que nos tocó justo en la Liga también Centroamericana jugar después el campeonato local, creo que la evolución del equipo se está viendo a medida que vayan pasando los partidos creo que el equipo se va a ir soltando más y es un lindo partido este ante un gran rival para demostrar que el equipo viene en ascenso y apuntamos a eso, después con respecto a comunicaciones creo que tiene un plantel donde cualquiera de los jugadores puede estar dentro del campo de juego y eso nos ayuda para poder llevar los dos campeonatos Sí, sabemos de la importancia, como decís bien, del partido que el triunfo nos sigue haciendo depender de nosotros mismos también, ¿verdad? y eso es importante ante un rival directo y bueno, pero como lo decía anteriormente, tenemos que ser también ordenados porque es un equipo peligroso también, con jugadores importantes como bien lo nombrás, lo de Juan, lo conocemos, la característica de Juan un jugador que nos dio mucho a nosotros también conocemos la característica de Junior Racayo también que estuvo con nosotros pero no solo ellos, hay jugadores como Vega, como Castillo que manejan muy bien la pelota y que son peligrosos el caso de López también arriba y sí, por supuesto que hay que tratar de tomar precauciones para controlar el juego de ellos y tratar de imponernos nosotros dentro del campo de juego Bueno, las lesiones que teníamos anteriormente lo de Ortiz, lo de Raimundo y Wilson que anda también con una contraintura pero bueno, después creo que estamos bastante completos y con muchas ganas de que llegue el partido y poder sumar de tres aquí en nuestra casa que creo que es otra de las cosas que estamos apuntando es tratar de hacernos sólidos aquí en casa Profesor, profundizando lo que ya hablaba que obviamente Maratón tiene jugadores interesantes pero en un análisis en profundidad ¿qué virtudes tiene el rival? y ¿cómo lo afrontaría comunicaciones? apelando también a las mejoras que se tuvieron que tener de los primeros partidos para este Bueno, como te lo decía anteriormente creo que estamos contentos porque el equipo viene evolucionando y eso es muy importante cada vez creo que también se van conociendo mejor y dentro de lo que le pedimos dentro del campo de juego lo van asimilando mucho mejor porque también comunicaciones ha cambiado muchas cosas también desde el campeonato pasado y bueno, nosotros sabemos de las virtudes del rival pero creo que a veces lo más importante es también que nosotros seamos los que propongamos dentro del campo de juego y donde hagamos preocupar al rival de nuestras virtudes y no tampoco preocuparnos mucho de las virtudes del rival ya lo sabemos, son jugadores explosivos adelante muy habilidosos, con buena pegada ya conocemos también a Juan que es un jugador que aguanta bien la pelota que tiene muy buen juego aéreo pero vuelvo a reiterarte más allá de eso tenemos que lograr que el equipo rival se preocupe más por nosotros que nosotros de él se preocupe más por nosotros es que el equipo rival lo que nos va a hacer es que el equipo rival